La tinción de Gram permite distinguir entre dos amplios grupos de bacterias que difieren en la estructura de su pared y membrana celular, las Gram positivas y las Gram negativas. Es una de las tinciones más utilizadas a la hora de clasificar un microorganismo al microscopio óptico y fue una de las primeras pruebas desarrolladas para este fin. Aunque fue desarrollada en 1884 por el bacteriólogo danés Christian Gram, no fue hasta 1974 que se entendió por qué se teñían de forma diferente, cuando Gregersen estableció las diferentes estructuras de la pared y membrana celular entre las Gram positivas y las Gram negativas. Para llevar a cabo esta tinción, se realizan los siguientes pasos. En una lámina portaobjetos se dispone una gota de solución salina y sobre esta se frota un asa impregnada con la muestra bacteriana. Luego se fija el frotis pasando el portaobjetos tres veces por el mechero, con cuidado de no quemar la muestra. Debe quedar completamente seco el frotis para evitar que se desprenda la muestra en el proceso de tensión. Este frotis se cubre con el colorante cristal violeta por un minuto. Pasado este tiempo, se lava con agua destilada, con cuidado para no desprender la muestra y se deja escurrir. Todas las células bacterianas, tanto Gram positivas como Gram negativas, se tiñen de azul, ya que el cristal violeta tiene un comportamiento ácido. Tras este paso, se adiciona una solución de Lugol por un minuto. Se lava y se deja escurrir. El yodo de Lugol entra en las células y forma un complejo insoluble con el cristal violeta. De nuevo, las células Gram positivas y Gram negativas no se distinguen. Después se aplica el decolorante alcohol acetona por 15 segundos. Se lava y se deja escurrir. El complejo yodo cristal violeta es soluble en el decolorante, ya que ésta actúa como un solvente lipídico, afectando la membrana plasmática. De tal manera que deja salir el complejo yodo cristal violeta y la célula Gram negativa se decolora. Por otra parte, las Gram positivas poseen una gruesa pared de peptidoglucanos de ácidos lipotecoicos y teicoicos, por lo que la solución alcohol acetona no puede entrar. Además, la solución deshidrata la pared celular y cierra los poros, disminuyendo así el espacio entre las moléculas y provocando que el complejo yodo cristal violeta quede atrapado dentro de la pared celular. Después de la decoloración, las células Gram positivas son todavía azules, pero las Gram negativas son incoloras. Finalmente, se añade el colorante safranina o fucina, un tinte de contraste que tiñe en rojo rosado, durante 15 segundos. Se vuelve a lavar y se deja escurrir. Las células Gran negativas quedan teñidas de rojo rosado, ya que incorporan este colorante tras decolorarse en el paso anterior. La safranina puede ser reemplazada por calvorfucina, para analizar bacterias anaerobias. Las bacterias Gran positivas retienen el complejo formado por el cristal violeta yodo, por lo que se observan de color azul oscuro o violeta. Las bacterias Gran negativas se tiñen con el colorante secundario y se observan de un color rojo o rosado. Esta atención es muy útil en el análisis de muestras clínicas para la identificación preliminar de la bacteria causal de la infección y en los laboratorios suele usarse como control de calidad de aislamiento bacteriano. Además de la clasificación de bacterias Gran positivas y Gran negativas, la interpretación de los resultados está altamente ligada a la forma de las bacterias observadas en la muestra, ya que el diagnóstico puede variar si las bacterias son redondeadas, cocos o si presentan forma de bastoncillos, vacilos. También pueden distinguirse los vibrios o los espirilos, si son curvados o tienen forma helicoidal. Algunos cocos Gran positivos comunes son estafilococcus aureus, el cual puede ocasionar afecciones cutáneas y síndrome de shock tóxico, o estreptococcus neumonien, que puede provocar neumonía. Algunos cocos Gran negativos comunes son Neisseria meningiditis, de donde proviene la meningitis, y la Neisseria gonorrea, causante de la gonorrea. Algunos vacilos Gran positivos comunes son Bacilos anthracis, responsable de grandes lesiones en la piel, y Listeria monocytogenes, que aparece en enfermedades por infecciones alimentarias. En las muestras ambientales, como las del suelo, los vacilos Gran positivos son muy frecuentes, ya que tienen la capacidad de sobrevivir en entornos muy estresantes, y suelen formar en dos poras. Uno de los vacilos Gran negativos más comunes es Escherichia coli, que puede provocar infecciones urinarias o desórdenes gastrointestinales. Aunque la sarquea y las levaduras también pueden responder a la Atención Gram, sus resultados pueden ser confusos, y no se usa esta atención para su identificación.